¿De dónde viene el símbolo de la paz? Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. A finales de los años 50, después de los desastres nucleares, la racionalidad humana se alzaba de nuevo en forma de superpotencias mundiales con ansias de poder, lo cual les obligó a desarrollar armas autodestructivas como las bombas nucleares. El mundo deseaba estabilizar su sentir. Se necesitaba un símbolo de paz, un gesto gráfico con el cual exclamar la conciencia y el grito de millones de personas que solo pedían el equilibrio y la tranquilidad de una vidia lejos de las bombas nucleares. Bajo ese contexto, en 1958, Gerard Holtham, artista británico y ex alumno del Royal College of Art, presentó al mundo un dibujo muy simple con el cual se identificaba el movimiento del desarme nuclear. Holtham creó un ícono a la vez elemental e ilustrativo. Utilizó las iniciales N y D de Nuclear Desarmament basado en el lenguaje de banderas creado por los militares. El símbolo de Holtham pronto se convirtió en ícono. Banderas, chapas, pintas en muros y estaciones de metro, llaveros, anillos, colgantes, insignias, etc. Su avance fue imparable, alzándose como un grito cuya proclama enfatizaba la paz. Una paz en aquel entorno de guerra fría y guerras como la de Vietnam y que además sirvió de ícono representativo para los jóvenes hippies de la época. Déjenos sus comentarios. Recuerden que tenemos nuevos videos los lunes, miércoles y viernes. No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en las redes sociales dando clic aquí o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso.